Sin ti no soy nada Una corfa de pipa, una espora de antrax Soy la pelusilla debajo la cama con restos de papas Solía pensar que el amor era guay Pero es como una hostia con el dedo meñique en la pata de la cama Sin ti no soy nada Las chicas que pasan No me dicen nada Ni Tinder, ni Facebook, ni Whatsapp No sirven de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Un pelo de huevo entre pala y pala La piel de un guisante, la raivan de un grillo, un derrape en un tanga Solía pensar que el amor era guay Pero es como cuando friegas una cuchara y te chopas la cara Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Porque yo Porque yo Soy un pagafata Soy un pagafata